Hey, dime si alcanzas a ver, en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir Yo sé, tal vez no te vuelva a ver, con los mismos ojos que, nos mirábamos antes de ayer Todavía me quieres, lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed Pero si me voy, sé que perderé, ese espacio en tu corazón que me robé Hoy, de nuevo se fue el invierno, y tu voz quedó en silencio, fue que el tiempo no nos perdonó Entre luces y sombras, oscuras que alumbran, y cubran la escasa, ternura que queda atrás Solo vienes a hacerme llorar Todavía me quieres, lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed Pero si me voy, sé que perderé, ese espacio en tu corazón que me robé Todavía me quieres, lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed Pero si me voy, sé que perderé, ese espacio en tu corazón que me robé Ese espacio en tu corazón que me robé Ese espacio en tu corazón que me robé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!